entonces continuamos estamos viendo paralelismo de datos colecciones paralelas en escala y estamos viendo como acabamos de ver la limitación una limitación que es usar usar esas colecciones paralelas con estado eso es un una invitación al fracaso o a la tarea del programa muy aburridas entonces la idea es no utilicen este tipo de cosas con estado en este curso no hay problema porque no utilizamos estado hay que mostrarlo para que sepan los problemas que trae está bien cuáles son las cosas buenas entonces ya mostramos una que puede calcular el máximo de un vector que pasamos de calcularlo en suficientemente grande cuando son chiquitos no hay ganancia pero cuando son suficientemente grandes pasamos de calcularlo bueno ya lo hicimos el máximo de un vector aquí que pasamos de calcularlo en cuatro segundos a calcularlo en un segundo cierto gracias a un milisegundo de cuánto es gracias a la paralización bien que más beneficios para mostrarles lo benéfico que es trabajar así vamos a ver si lo que es calcular los números palíndromos entre servicio en mil que es un número palíndromo es una palabra palíndroma que se le da igual al derecho y al revés igual al derecho y al revés un número palíndromo es igual al derecho y al revés por ejemplo el 11 o 121 si se le den igual al derecho y al revés entonces qué números palíndromos hay entre servicio en mil nos vamos a preguntar nos estamos preguntando entonces vamos a resolver eso de la siguiente manera entre cuánto y cuánto dijimos aquí tercero y cien mil entonces este es el número cien mil entonces voy a calcular calcular los números palíndromes en en secuencial miren la función con la que lo hacemos entonces ahí está los números palíndromes ahí están no es que no quedó todo ah es que pase cuenta cuáles son los números calcula cuenta cuántos palíndromes hay entre uno y cien mil entonces qué hacen los filtra por aquellos qué entre uno y cien mil aquellos que módulo 3 sea igual a decirles por 3 no divisibles por 3 ah no entonces debe ser no, no, divisibles por 3 no tienen por qué ser divisibles por 3 esto es un ejercicio que hicieron una clase voy a quitar esto entonces entonces cojo los números entre uno y tan y cuento cuáles cumplen con que al derecho y al revés se leen igual entonces lo convierto en el string lo convierto en el string al revés y son iguales y eso me da y esto me va a contar cuántos tienen esa propiedad 1.998 si el anterior que tenía y además fuera múltiplos de 3 entonces eran 665 listo 665 entonces son esos pero voy a ver igualmente cuánto me demoro aquí estoy no sé por qué están filtrados entonces vamos a memorizar cuánto nos demoramos en calcular esto 175.43 milisegundos porque son listo ahora voy a hacerlo en paralelo pero para hacerlo en paralelo lo único que hago es aquí poner un punto par es lo único que hago ahí nada más voy a quitar este filtro porque este filtro no está entonces para mirar que que estamos calculando lo mismo y ahora miremos cuánto nos demoramos haciendo eso 55 contra 175 y lo único que hice para paralizarlo poner un punto par es lo que quiero que ustedes tengan claro usar una colección paralela puede ser puede ser uno de los mecanismos que ustedes tienen para paralizar para ir más rápido pero entonces tienen que su lenguaje proveerles colecciones paralelas que es una colección paralela es la misma es una implementación interna de la colección la misma colección secuencial pero con algoritmos paralelizados y que corren para y que en paralelo corren mucho más rápido listo que paralelizan todo el map, el reduce todas las cosas que puedan paralizar están paralizadas en esas colecciones entonces ventajas con solo poner un punto par pum ya me gané un poco de tiempo bien ahora miremos más desventajas y ventajas de más desventajas y ventajas de eso entonces otro problema dados dos conjuntos necesito averiguar el tamaño de la intersección entonces voy a hacer una función típica secuencial no está no está es no está es donde la tengo así estas entonces aquí está, esta es una función con estado y la talla, el tamaño de la intersección entonces empiezo con, en bar voy a contar, bar total igual a 0 entonces ahora empiezo a decir, para cada x en a si b contiene a x, entonces le sumo uno a a y devuelvo el total, al total, y le sumo uno y devuelvo el total una función típicamente de las que ustedes escriben en programación imperativa ¿listo? y ahora probémosla cojamos a, es los números del 0 al 1000, vueltos un conjunto y b, son los números del 0 al 1000 pero de a 4, o sea los múltiplos de 4, en un conjunto o sea, ¿cuántos hay? ¿cuántos hay en a? están todos los del 0 al 1000, hay 1000 ¿y cuántos hay en b? si son los múltiplos de 4 ¿cuántos hay en b? si todos los 1000, los múltiplos de 4 ¿cuántos múltiplos de 4 hay en nuestros primeros 1000? ¿nadie? el 0 es múltiplo de 4 el 1, el 2, el 3, el 9, el 4 5, 6, 7, 9, el 8 ¿a cada cuánto hay un múltiplo de 4? cada 4, y si hay 1000, entonces ¿cuántos múltiplos de 4 hay? 1000 dividido por 4, ¿cuánto da? 1000 dividido por 4, ¿cuánto da? 150 150, perfecto entonces, entonces si usted le pregunta ¿qué longitud tiene a? ah, que como el conjunto no es longitud, sino tamaño ¿y qué tamaño tiene b? 250 ¿cuántos hay en la intersección? entonces los conjuntos los 250 todo está en el otro listo entonces voy a calcular la intersección entre el uno y el otro ¿cuánto da? bueno no, 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 algo ah треть 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 Ah, correcto, a 250, correcto, correcto. Ahora voy a paralelizar esa intersección. Entonces, lo único que voy a hacer, lo único que voy a hacer, es decirle que los conjuntos los voy a recibir paralelos. O sea, mi intersección, mi función de intersección es la misma. Ah, y aquí dice que el par set no está, eso es porque no he incluido alguna cosa esta. Los conjuntos paralelos no han sido incluidos. Pues ya, ya los incluí. Listo. Entonces, ahora debería poder coger, hacer este mismo, paralelo, pues entonces tengo que pasar a estructuras paralelas. Yo tengo que coger a.par y b.par, ¿cierto? Y decí de que le haga. Vuelvo a hacer. Vuelvo a hacer. Lado de estos cuantinetes, otros cuantinetes, no da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? ¿Por qué no da lo mismo siempre? Como el secuencial. Es que estaban aquí. Porque él está usando algoritmos paralelos, pero él pregunta si b contiene a x. Súmele uno. Pero esa pregunta la está haciendo en paralelo con otro que le está preguntando lo mismo. Y entonces tal vez al mismo tiempo a total le sumaron uno de los dos, pero entonces finalmente no le sumaron dos, porque no lo sumaron en secuencial. No le sumaron en paralelo. Entonces se van perdiendo numeritos. ¿Por qué? Por la bendita barra. Por ser Estado. Otra vez la, 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 ¿cómo se llama? La interacción entre Estado y paralelismo da un no determinismo que no hace que los programas se comporten bien, a menos que el programador haga un esfuerzo adicional. Sí, no con Estado. Entonces uno puede hacer cosas más inteligentes. Entonces dice, no use Estado para esas cosas. Entonces, por ejemplo, intersección, la intersección definida la como contar. Eso es una función. Coge A y cuenta cuántos, cuántos X están, cuántos de los, de sus X están contenidos en B. Es un puro funcional. Cuénteme cuántas son funciones. Estoy llamando funciones. No estoy haciendo Estado para guardar y hacer, te hace, te hace ni temas, un, te hace. Simplemente cuénteme eso funcionalmente. Perdón, perdón, ya voy. Eso es secuencial. Esa es secuencial y luego se va a funcionar sin problema. Ahora, pero lo voy a paralizar diciéndole, haga lo mismo con las estructuras paralelas. Ya lo voy, ya voy a contarle por qué funciona. Y probémoslo igual. Y siempre va a dar 150, pero el paralelo también va a dar 150. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Que este count, mejor aquí, este count es, llame a la función contar ¿qué hace este count? O sea, por llame a la función contar en paralelo. Pero es que para contar en paralelo lo que le manda es esto. Mejor dicho, ¿cómo hace? Suponga que esto hace algo en paralelo. O sea, que coge y paraleliza cuántos hacen uno y coge la mitad del conjunto para contar cuántos hay y coge la otra mitad para contar cuántos hay. ¿Cierto? Y luego lo suma. Eso es para decirlo, eso no tiene problema. Porque es que no hay él está haciendo eso en dos cosas funcionales por aparte. No está guardando una variable total que está compartida entre dos hilos. Lo que está haciendo un hilo y los otros son completamente independientes. Un hilo coge la mitad del conjunto otro hilo coge la mitad del conjunto y ya. Pero si hay estado metido en el paseo entonces los dos hilos están escribiendo la misma variable. En cambio aquí los hilos están devolviendo su resultado con variables diferentes. El más igual uno. Las dos hilos están con la misma variable. Exactamente. Ese es el problema. Entonces cuando se hace las cosas funcionales no pasa. No pasa y funciona. Bien. Tercero beneficio de la idea básica. Tercero no sé qué más hay. Bueno, eso ya lo hicimos. La opción secuencial y paralela de contar los textos. Ya estoy. Pero bueno, paramos ahí y entramos al siguiente tema. Gracias.